¿Por qué estás triste? Dime por qué veo en tus ojos pena y dolor Qué negras nubes te hacen sufrir Siento llover en tu corazón ¿Por qué tan lejos miras por ti? O algo presientes que sea pasar No llores vida, me hagas llorar Y nuestro llanto os hablará No llores vida, me hagas llorar No llores vida, me hagas llorar Esos copas No llores vida, me hagas llorar Gracias por ver el video 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 Como quisiera vivir feliz Como quisiera viajar sin fin Quiero tener un amigo leal Como si fuera mi mismo ser Que comparte nuestra ilusión Por eso canto a la amistad Con eso yo soy feliz Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Somos amigos tú y yo, caray Somos amigos tú y yo, caray Zumba que suba loco, cosa leo Zumba que suba mi corazón Yo te asocio es un camión que comparte nuestra ilusión Por eso canto a la amistad, por eso yo soy infeliz Quiero, quiero, quiero que tú me digas hoy Quien nos podrás separar Cholongo 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 ¡Gracias! 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 Si te borracho, mi amor Todo entero te lo vi Ahora de eso no te pido que vuelvas a mi querer, si de borracho mi amor todo un pelo te lo di, ahora de eso no te pido, que vuelvas a mi querer, ahora de eso no te pido, que vuelvas a mi querer. Gracias, gracias. Otro ritmo lindo que tiene Bolivia, la cueca, pues vamos a hacer tres cuequitas, una chiquisaqueña, una potosina y una paseña, con mucho cariño para todos ustedes. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias amigos. Muy buenas noches. Gracias. Gracias por ver el video.